Agua, que si Analia quiere agua, miren que caballerosos Que bien Analia, decíbanse grandes amigos Y, como se ha beso, el bófice Lo que me gusta es que le gusta prenderla Va a buscar hielo Ay, el hielo Déjame ayudarte, yo te ayudo, yo te ayudo Este está abierto, este está abierto Tú no puedes atender Qué caballero Mira, más hielo Vaya, te va a dar más, dale el vaso Yo creo que ya está bien, vamos a cerrar el culer École, pues ya, listo Lo otro, ve con él, él te va a dar lo que necesita Hay agua ya dentro Dale agua, ahí ve, agua Ah, tú quieres para ti Échale agua A compartir el hielo Ay, que quiere también él Ay, que quiere también él